Y ahora que todos se piensan que estoy bien y en verdad te echo de menos sin parar Y ahora que dime, como se logra olvidar algo que no tuvo lugar Y ahora que, y lo hemos hablado un millón de veces, nos irá mucho mejor así Lo hemos hablado por tu lado, yo por el mío y aún así ¿Qué hago yo ahora con un millón de besos que no me dio tiempo a darte aquella vez? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y dicen que todo lo que empieza acaba Y esto terminó sin comenzar, lo hemos hablado un millón de veces Y aún así ¿Qué hago yo ahora con un millón de besos? No me dio tiempo a que ella ve ¿Y ahora qué? No me dio tiempo a que ella ve ¿Y ahora qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!